Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que todavía no me conocéis, y para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy os traigo un super haul de últimas compritas de rebajas. Es de Stradivarius, pero tengo cositas de más tiendas. Chollazos ya, los últimos chollazos de un euro y pico, dos euros y pico, o sea, espectacular. Así que si no te quieres perder todos estos últimos chollazos de las últimas, últimas, últimísimas rebajas, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, quería comentaros lo primero que todo antes de comenzar este vídeo, es que me ha llegado este paquitito de aquí. Es de la tienda Happiness Boutique y ahora para cualquier regalito, tienen la colección nueva de primavera. Deciros que viene super bien envuelto con sus burbujitas, siempre te echan una tarjetita así como con flores y pues ya ahí puedes poner tú el mensaje que quieras, aquí pone Elena que es pues eso que venía para mí, para Elena. Y me han enviado dos productitos, es colaboración, siempre me gusta decir cuándo es colaboración. Tienen joyas preciosas, me mandaron este colgantito de aquí que es acero. A mí las joyitas de acero me encantan porque no se ponen feas, no te tienes que estar preocupando, te las pones para el verano, para las piscinas, no te las quites y es que no se ponen feas. Tengo esta pulserita también de aquí que me la regaló el bombón, es de acero, me la regaló para nuestro aniversario, no me la he quitado, la tengo ya casi un año y está intacta, así que las cosas de acero me gustan muchísimo. Me han enviado este colgantito de aquí, es como en oro rosa y tengo también este de aquí. Bueno, deciros que tienen pendientes, tienen pulseras, tienen anillos, tienen de todo. Para un regalo está genial, viene la colección, esta cajita pues eso ya de flores, más colección de primavera. Y yo quise escoger estos dos colgantitos, pero bueno, ya deciros que tienen de todo, pendientes, colgantes... Pero me gusta el rollo este de varios colgantitos en uno y así gargantillas, para la primavera y el verano creo que se luce un montón. Y el otro que me cogí fue este de aquí, en doradito, este es dorado amarillo, lo mismo de acero y es precioso, trae como doble cadena, aunque solo se abrocha de uno, igual que este. Y la de arriba, la más cortita, tiene una estrellita y la de abajo una cruz y una luna. Me parece... pues eso me parece que queda genial para cualquier regalo, es precioso. Y deciros que os aprovechéis que tengo código de descuento, les pedí un código de descuento para vosotras. Elena García, todo junto y todo en minúscula, con H, lo pondré escrito por aquí. Y es un 10% de descuento y es válido hasta el 7 de marzo. Así que aprovechad si tenéis algún regalito o para regalaros vosotras mismas, porque quedan genial y la calidad es muy buena. Y ya nos metemos de lleno con el haul. Pues eso. Os voy a enseñar... voy a vaciar la bolsa, porque es que aquí he metido cosas, todo lo que me he comprado de última. Y os voy a enseñar primero las cosillas que son de fuera de Estradivario, luego ya me centro con Estradivario. Y deciros, por ejemplo, que me cogí... Esto es una recomendación. Los calcetines de la marca Kribit de Lidl salen a 3 euros, 3 euros 2.99 o 3.99. Lo voy a mirar un segundo. Salen a 2.99. Está genial. Y deciros que estos son como de transpirables, como más... No es licra, es... Sí, como fibra de licra. Y aquí lo pone, fibra como de licra. Y son muy... que no le salen bolitas, son muy transpirables. Y los recomiendo mucho ahora para de cara a primavera-verano, cuando queráis llevar deportiva. Muy recomendable. Y cuando fui a comprar varias cositas, me encontré este serum de Q10, serum concentrado de la marca 100, de Lidl. Y la tenían en oferta a 3,99. Porque luego está más caro. Pero lo tenían como de... Para probarlo de oferta a ese precio. Las cremas de Lidl ya sabéis las que... Pues eso, que tuvieron un boom, mucha fama. Como que la habían dado en un ranking a la mejor crema superando a otras de mucho más dinero. Y tal. Entonces he querido probarla. Porque, pues eso, no perdemos nada. Tiene 50 mililitros, es de cristalito. El packaging me parece muy bonito. Y luego tiene el dispensador, pues eso, apretando, va saliendo. Dice que reduce las arrugas, da nueva energía a las células de la piel, proporciona una hidratación prolongada. Y el modo de empleo, aplicar diariamente por la mañana y por la noche sobre la piel limpia de la cara, el cuello y el pecho. Masajear suavemente, evitar el contorno de ojos y, pues eso, que está dermatológicamente probado. Lo voy a probar y yo os diré, en productos terminados, qué tal, o cuando en recomendación, en vídeo más adelante, qué tal va. También estas cositas las digo mucho también por story en Instagram, que si no me sigues, te lo dejo por aquí. Solo tengo un Instagram, el de la familia. Pero bueno, es que ya no me da la vida para llevar más redes sociales. Entonces por ahí pongo las cositas del canal de belleza que es este y el canal de la familia que es el otro. Dos cositas en sprinter para mi niña. O sea, esto fue un gangazo genial. Le compré estas zapatillas en color salmoncito, ahora para primavera. Muy transpirables, muy fresquitas y valían 10 euros y estaban a 6,99. Y me parecieron muy monas y muy bonitas para ahora para la primavera. Las suelen antideslizantes y están geniales, sobre todo que son muy transpirables para que no le sude el pie ahora más de cara a la primavera. Y el color pues es muy primaveral y muy bonito. Y le cogí también este chandita de la marca de ellos, de la marca Up, que es de sprinter. Y viene la sudadirita en estos tonos y el pantaloncito en estos tonos, grisecito y la sudadera así. Y cuando le vi las zapatillas pues dije, pues le combina genial. Y ahora para primavera pues un chandal siempre viene bien. Y lo más, lo mejor de todo es que el chandal valía 7,99 y se quedó en la rebaja a 2,99. Total que le cogí el chandital y las zapatillas en el sprinter y me salió 9 euros. Tirao, tirao. Y ahora nos metemos ya de lleno con extradivarios. Todos son partes de arriba. Y es que las que me conocéis sabéis que no estoy en mi casa y probablemente de aquí al verano voy a seguir estando aquí. Y no tenía nada de ropa, o sea vaquerito, pues tengo vaquero y pantalones, porque eso te lo pone en invierno y en verano. Y partes de abajo sí puedo seguir aprovechando lo que tengo para ponérmelo cuando se meta la calor. Pero partes de arriba pues no me traje. Tenía un par de camisetas de manga corta de hacer deporte y poco más. No tengo más nada en mi mini armario. Así que dije, ahora cuando se meta el calor de lleno, luego me va a costar la ropa bastante más carita. Y quería aprovechar la rebaja. Deciros que todas las camisetitas han costado 5 euros, 5,90 o 3,90. Porque ya estaba la última, última, última rebaja. Y todos son partes de arriba, porque era lo que más me hacía falta. Lo primero que os enseño es este top de aquí. Mirad que caladito más bonito tiene la parte del centro. Y es boleteadito de manga a la sisa. Y sueltito y corto. Deciros que tiene, no sé si se aprecia la tela. Pero es como de, hace como topitos. Así transparentito. Y hace como topitos más en oscuro. Me pareció preciosa y un básico muy bonito para cualquier verano y cualquier sandal... O sea, para cualquier pantalón y cualquier sandalia pues va bien. Y me gustó mucho. Y la verdad es que por este costo en concreto valía 17 euros. Después se quedó 9,99, 5,99 y a mí me costó 3,99. Porque ya eran las últimas, últimas cositas que quedaban en tienda. Que más cositas me cogí este top de aquí. Que me parece también muy fresquito y muy bonito. De rayita en blanco con azulito. Todas las partes de arriba son talla M. Lo que me gustó de este es que los tirantes son regulables. Así que te los puedes poner más pequeños o más anchos. Pues eso, un top básico. Su botoncito aquí forradito, muy bonito. Sueltecita. Y que con unos vaqueritos pues va muy bien para el día a día. Esto más que nada es ropita pues eso, para darle batalla todos los días. Y me pareció muy bonita. Este top, lo mismo. No sé lo que valía porque creo que 16 euros pone ahí. Luego se quedó en 5,99 y de final 3,99. Es un top en rojo. Tirantito, de pico. Botoncito nacarado. Y luego trae toda la parte baja pues haciendo ese caladito. Y por atrás también. Lo mismo, es cortito como crop top y ancho. Me gusta muchísimo y con unos vaqueritos para todos los días. Te pintas tus labios rojos y ya vas a arreglar. Y va mona. Más cositas. Otro top. O camisita, no sé cómo lo decís vosotros. Este sí estaba de 16 euros a 5,99. Todo talla M. Todos le suelen traer su botoncito que está muy bien. Y este es más rollo, más hippie, más bohemio. Que con un pantalón en crudito. Que me he comprado varios pantalones en crudo. Y mira el caladito que tiene tan precioso. Los botoncitos en nacar. Y lo que me gusta de este es que al final, también es como crop top, pero al final trae un volantito. Todos son anchitos que me parece lo más cómodo para el verano, más fresquito. Y este en tono teja, tono tierra, que se sigue llevando un montón. Pues con los pantalones cruditos y una sandalia. O con un vaquerito, con un pantalón blanco. Va genial. Y me gustó muchísimo. Y por ese precio es que digo, aprovecho y repongo un poquito. Porque es que no tengo en esta casa y en este armario nada. No tengo nada. Y mira que tengo yo ropa de verano preciosa. Y top precioso y camisas preciosas. Ay madre. Pero bueno, hay que adaptarse a las circunstancias. Otra camisita. Valía 18, luego a 9,99. 5,99. Y creo que me costó 3,99. Si no recuerdo más. Todo talla M. Está muy fresquita. Es blanca. Es como de lino. Todo el pechito hace como este nido de abeja calaíto. No sé si se aprecia. Los volantitos. Y sueltecita de abajo. Súper fresquita. Súper fresquita. Y a mí el blanco para el verano me parece que es un acierto. Con cualquier cinturón en marroncito. Tu esparteña de cuerdecita en los pies. Y unos vaqueros. Es que vas bien vestida. Para tomarte un helado. Para ir a trabajar. Para darte una vueltecita por la tarde. Por la noche unas tapillas. Para lo que sea. Va genial. Y para terminar este haul. Esta es la joya de la corona. Porque es de las cosas que más me gustó. Y que mejor queda. Es este monito de aquí. Está súper arrugado. Perdonadme. Pero es que estaba al final de la bolsa. Es monito. Trae el pecho anudado. Pues así. Te hace el pecho muy bonito. Justo debajo del pecho. Trae la goma. Y luego el pantalón queda anchito. Los tirantes son regulables. Eso me gusta mucho. Y la parte de atrás. La espalda. Me gusta también. Porque es así. Muy original. ¿Veis? Lleva la gomita. Y el pantalón. Es un tono cremita. También lo tenía ahí. En tono negro. Pero a mí me gustó este color. Y esto es súper fresquito. Esto al final. Yo cuando hace pleno calor. 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 Que no soporta la calor. Luego voy vestida todo el verano. Con cositas de esta. Súper fresquitas. Porque es que. No soporto la calor. Así que. Chicas. Ahora vais a ver. Cómo me queda toda la ropita puesta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que si es así. Déjame dedito arriba. Que yo lo sepa. Si no estás suscrito. Te invito a que lo hagas. Y que le des al botoncito rojo. Que es justo por aquí abajo. Todas las joyetas que os he enseñado. De Happiness Boutique. La tenéis. Los enlaces. En la cajita de información. Por si algo te ha gustado. Y el código de cuentos. Si te quieres aprovechar también. De ahorrarte un eurito. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. No. 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 Gracias por ver el video.